Bueno, aquí estoy como les dije con JJ Benítez. Él es un escritor muy afamado en el mundo entero. El mundo entero habla de sus libros, habla de lo que él hace, de las historias que cuenta, pero no habla tanto del hombre y es el hombre que yo he conocido estos días, siendo su jefa de prensa en la Feria del Libro de Bogotá y es la que quiero abordar con él. Y él me dio permiso para eso, para que charlemos un poco de él, de contarle a nuestra audiencia quién es JJ Benítez, ese hombre exitoso en la literatura, pero un hombre muy tímido y que se sonroja con cualquier cosa. Efectivamente. Qué lindo conocerte. Gracias por la oportunidad de ser tu jefa de prensa en esta Feria del Libro de Bogotá. Para mí es como un sueño y encontrar en ese hombre, que todo el mundo habla del escritor, pero que yo he encontrado un hombre encantador, tierno y que dan ganas de abrazar. Mira, se va poniendo rojo. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, desde siempre he sido una persona muy introvertida, muy tímida, muy... no lo he podido superar nunca. Me cuesta mucho trabajo acudir a la prensa, a los periodistas, a las entrevistas, a los actos públicos, a las presentaciones. Y, bueno, pues ya no tiene solución. 50 años después, JJ, 50 años escribiendo, pero en esos 50 años está incluido tu parte como periodista, porque también quiero que me hables un poco de eso. ¿Y dónde yo puedo encontrar alguno de esos artículos que casi te mandan a la hoguera? Bueno, yo llevo 50 años, digamos, en la investigación del fenómeno OVNI, de la vida después de la muerte. Pero anteriormente, desde el año 65, enero del 65, yo empecé a trabajar profesionalmente como periodista. En cuatro periódicos. La verdad, en Murcia, en España, en el Heraldo de Aragón... Están volando los OVNI, JJ. Y la Café del Norte, que es donde yo me inicio en la investigación del fenómeno OVNI. Pero ahí escribí muchísimos artículos. Blanca, mi mujer, reunió muchos. No sabría decirte cuántos, pero más de mil. ¿De los artículos que escribiste en esa primera etapa? En esa primera etapa hasta el 79. Hasta el 79. Que yo ya dejo el periodismo activo. Y dedicas entonces tu esfuerzo a hacer libros, ¿no? Exacto. Yo había empezado yo en el año 75, ya había publicado varios libros, y en el 79 decido olvidarme del periodismo activo y seguir únicamente en la investigación y en los libros. Y eso fue difícil tomar esa decisión, porque yo me imagino, todos tenemos que pagar cuentas, ¿no? Entonces dejar el oficio que te da para comer, para meterte en una cosa que no se sabía qué era. ¿No se murió del susto, Blanca? ¿Y tú? ¿No se murieron? No, no era Blanca. Era mi primera... Ah, tu primera esposa. Ok. Entonces tuve muchos problemas porque nadie me entendió, ni siquiera mi familia. Tenía cuatro niños pequeños. Oh, por Dios. Yo tenía un sueldo, como todo el mundo, en un periódico. Y dar el salto, dejar el periodismo, significaba de qué vas a vivir. Exacto. ¿Y los servicios para cuándo? Y entonces, bueno, pues me fui a la editorial que estaba publicando entonces los libros, que era Plante y Janés, y llegué a un acuerdo con ellos, muy leonino. Me imagino. Y tuve que entregar seis libros en un año. Oh, por Dios, casi te secan. Y, bueno, entregué cinco. Solamente cinco no alcanzaste. No pude, no pude. ¿Y no recibiste demandas por ese sexto libro? No, porque ellos sabían que el contrato que yo había firmado no era legal. Ya, y tú podías demandarlo. ¿Cuáles fueron nuestros primeros cinco, JJ? Pues fueron, existió otra humanidad. Ok. OVNIS SOS a la humanidad. Cien mil kilómetros para los OVNIS. OVNIS Alto Secreto. Y el enviado. Y el enviado. Y ahí dejaste ese contrato leonino y te fuiste con otro editorial. Me llamaron de Planeta. Que ha sido tu editorial toda la vida, ¿no? Sí, el 1 de mayo del 80 yo llegué a un acuerdo con José Manuel Araboz, que era el editor de Planeta. Y, bueno, pues me interesó, me pareció una oferta más interesante, me daba muchísimo más margen de tiempo para investigar, para trabajar y para escribir. Y llevó, pues, desde el 80. Y en esa etapa, ¿cuántos libros ya tienes el número? Si no recuerdo mal, el que va a salir en junio, en Blanca y Negro. ¿Te va a llamar? Sí. En Blanca y Negro, que son los 285 últimos días de la vida de Blanca. ¿Tu esposa, que falleció? Sí. Son 65 libros. ¡Guau! Eso es mucho. JJ, pero entonces tú no duermes, porque escribir todo eso es un libro. No duermes y madrugas como para qué cosa. Bueno, me levanto temprano, tipo cinco y media más o menos, y a las seis y cuarto, después de desayunar, estoy escribiendo. Escribo, ahora escribo menos, antes escribía más. Sí. Pero bueno, hasta las 12 más o menos, me dedico a hacer los recaos. Sí. Hacer la compra. ¿Ah, sí? ¿Te gusta ir de supermercado? No, 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 es un desastre. Verdad. ¿Confundes el vinagre con el vino? Sí. El vinagre balsámico. Sí, sí, sí. Y bueno, he llegado a echar, en la tostada he llegado a echar, ¿cómo se llama? El sustituto del azúcar. Ay, Dios mío, me imagino. Bueno, pero mira, y eso, y Blanca fue muy tolerante, tu bella esposa con quien estuviste 39 años, el saber que un hombre se levanta a las cinco de la mañana, se pone a escribir y se acuesta a las doce, y no te mira ni te voltea ni nada. ¿Cómo fue eso, estar con esa mujer que te amó tanto y que tú amaste tanto? Bueno, ella sabía cuál era mi trabajo, cuál era mi obligación, porque sabía perfectamente que a mí me gustaba hacer ese, y me acompañaba siempre en las investigaciones. Yo ahora lo estoy sufriendo mucho porque voy solo, ¿no? Sí. Pero ella supo respetar eso, animarme, me ayudaba, se ocupaba de todo, la logística, organizaba todos los viajes. Era espectacular. El alma de tu vida, de tu oficio, la columna vertebral. Yo me he quedado... Huérfano. Huérfano. Y cojo. Divino. Así quiero que se acuerden de mí, mi marido, cuando yo me muera. Bueno, me imagino que es normal, ¿no? Sí. Si tú quieres a una persona y estás viviendo con ella, 39 años, pues llega un momento en que sois una sola cosa, no solo una sola criatura. Y bueno, para mí ha sido una situación muy compleja, muy difícil, porque yo además soy un auténtico inútil. JJ, tú naciste en un pueblito que se llama Barbate, me encantó ese nombre. No, nací en Pamplona. En Pamplona. Lo que pasa es que de Barbate es casi toda mi familia. Mi padre, mi abuela, etcétera, todos. Entonces yo iba a Barbate, de Pamplona a Barbate, en Cádiz, ahí 1.200 kilómetros de norte a sur. Mucho. ¿Barbate pertenece a Cádiz? Sí, es un pueblito, es el macondo particular mío. Tu macondo personal, sí. Y yo voy allí desde que tenía 3 años, allí me presentaron a la mar, mi padre, que era un tipo más alto que Dios. ¿Sí? Sí. ¿Por el ego o por qué? No, no, no. ¿Grandote? Por la bondad. Era bueno. Y por la estatura. Y entonces un día me llevó a una playa de Barbate que se llama La Hierbabuena y me dijo, mira, fíjate bien, yo tenía 3 años, esta es la mar, y yo me enamoré. ¿De la mar? Perdidamente. ¿Del mar mediterráneo? Eso es perder, eso es mediterráneo, ¿no? Es mediterráneo, casi atlántico. Por eso es que te gusta tanto allá el Caribe, porque te acuerda un poco a tu mediterráneo del alma. Hombre, y las playas blancas, de arena blanca. De República Dominicana. Y los cielos. Sí. Y las dominicanas. Además, es un fanático de dominicano, por eso es que yo estoy fascinada también, porque me toca un pedacito a mí. Claro, entonces Barbate, pero me contabas que quieres hacer algo con Barbate, con ese pueblito que es tu macondo personal. Sí. Quieres ponerle en el ojo del mundo, ¿no? Porque tiene atractivos también, según tu historia. Es un pueblo mágico para mí, y lo es. Y entonces, cada vez que puedo, intento que salga la luz, ¿no? Claro. Y entonces, si Dios quiere, voy a presentar en blanca y negro, en Barbate, si puedo, si me dejan. El lanzamiento lo vas a hacer allá en Barbate. Uy, pero eso será maravilloso, JJ. ¿Este pueblo va a estar agradecidísimo de ti? Bueno, yo no lo hago por eso. No, yo sé que no. Lo hago porque me gusta el pueblo, porque conozco a la gente. Sí. Lo pasé muy bien desde los tres años que iba todos los veranos. Me enamoré perdidamente de una chica de Barbate a los 14 años. ¿De verdad? Sí. ¿Has tenido muchas novias, JJ? No. No. Pero con lo guapo que eres, no me sorprendería. Yo te dije el otro día porque tampoco me has visto desnudo. Sí, está cierto. Así es. No, no he tenido muchas novias. Has estado casado dos veces, con la madre de tus cuatro hijos primero y con Blanca, tu compañera de los últimos 30, 40 años. Y la Claudia Schiffer, que no me llama. Pero es que Claudia Schiffer está muy ocupada, mejor un poquito más para acá, yo te hago caso, JJ. Mira, JJ, de esos 65 libros que has hecho con Planeta y los cinco que hiciste primero con esa editorial que no me acuerdo el nombre. Plaza de Janés. Plaza de Janés. ¿Cuál ha sido el que más ha llenado tu vida y el más frustrante? No quiero hablar tanto de literatura, pero como estamos hablando del hombre, yo le dije a mi audiencia que quiero que conozcan a JJ, el hombre. Bueno, yo, quizás los libros que más me han impactado y más me han movido el piso son Los caballos de Troya. Los caballos de Troya. Porque aparece un personaje fantástico que es Jesús de Nazaret y lo que hizo, lo que supuestamente hizo y lo que dijo, a mí me causó mucho impacto. Y me ha cambiado la vida. Claro, me imagino. Y frustrante, pues no sé, muchos, porque le pones mucha ilusión a todos, a todo lo que escribes. Y a veces no resulta como tú pienses. No se venden, no llega al público. Hay uno que a mí me parece la Cenicienta. ¿Cuál es? De mi familia de libros. Sí. Que se titula Cartas a un idiota. Cartas a un idiota. Lo voy a escribir todo, porque eso lo voy a buscar. Sí, Cartas a un idiota es unas cartas que yo me escribo a mí mismo, que tenía que haber puesto con acuse de recibo. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a SJJ Benítez? ¿De niño o de hombre? No, ya de hombre. Yo estuve a punto de morir. Ok. Y yo a partir de ese momento me escribo cartas a mí mismo, diciéndome, eres tonto, eres idiota. Tienes que vivir. Tienes que aprovechar las pequeñas grandes cosas de la vida y disfrutarlas. Sí. Porque no lo había hecho hasta ese momento. ¿Y qué aprendiste después de esas cartas? Es decir, ¿lo empezaste a hacer, esas recomendaciones que te hiciste en esas cartas a ese idiota? Sí. Lo intento... A veces me sale, a veces no me sale. Y es... Lo más importante es vivir las pequeñas grandes cosas. Sí. Al momento, al instante. Así es. Y no vivir el mañana que no existe. Que no existe. Entonces, esa fue la lección más importante que yo aprendí después de aquel gravísimo problema en el que estuve a punto de morir. Lo que pasa es que el ser humano es muy limitado y yo más todavía y entonces se te olvida. Sí, se te olvida. Pero tú disfrutas la vida. Lo que hemos compartido estos días, te gusta el vino, te gusta la buena comida, te tomas tu traguito de whisky. Eres un tipo con ese sentido del humor que es lo más lindo que tienes, pero que disfrutas la vida. Trato de disfrutarla porque comprendo que todo el mundo está aquí en esta vida, en este mundo, para cumplir una serie de objetivos, los que sean. Y bueno, uno de los objetivos es tener experiencias. Y las experiencias de disfrutar de una persona, de la naturaleza, de Colombia, de lo que sea, es importantísimo. Sí, así es. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras, JJ? Pues yo supongo, espero, casi estoy, no, casi no, estoy seguro que voy a ir a un lugar, a un sitio infinitamente mejor que este, donde supongo que seguiré la aventura de la evolución de la vida mental de cada ser humano en un camino larguísimo. Bueno, pues yo espero que allá te encuentres con tu blanca del alma. Seguramente, pero no sé, a lo mejor está tan aburrida de mí que ya no me quiere ver. Así es. Ya les dije, él es JJ Benítez. Tenemos que irnos porque este señor tiene una agenda súper apretada y con este cariño me ha dedicado estos minutos para que conozcamos un poco más del hombre detrás del escritor. Es escritor tan famoso, tan popular, que ha hecho mucha plata con su libro porque todo te lo has gastado, ¿verdad, JJ? Todo. No te quedó nada. Ante la desesperación de Blanca, todo el dinero que ingresé, que fue mucho, me lo gasté en viajes. Investigando. Sí. Bueno, pero esa es la vida y también te la has disfrutado. Sí, yo creo que cada uno tiene su contrato, tiene su trabajo y su experiencia. Así es. Qué lindo. Gracias JJ Benítez, este gran escritor que me acompañó hoy para que conozcamos un poco más al hombre. Y por supuesto, agradecer a Cangrejo Editores, que ha sido la editorial que lo ha traído a Colombia, que nos ha permitido compartir con él, conocerlo, a todos los periodistas colombianos que han estado cerca. Todo eso ha sido gracias a Cangrejo Editores. Así que te quiero mucho. Un placer conocerte y haber sido tu jefa de prensa. Muchas gracias. Seguimos en Tacones.